Relatos con José Vicente García En el colegio todo el mundo hablaba de ella Unos que la habían visto cruzar el pasillo en la penumbra Otros que al rabarse la cara y al mirarse en el espejo la vieron tras ellos con su hábito negro Algún testigo contó haberse la encontrado justo de frente Que no tenía rostro y que un sollozo agudo y desconsolado surgía de alguna parte de su interior Pero en cualquier caso a Pedro a pesar de su cuarta edad ninguna de estas experiencias le asustaba Era su primer año en aquel colegio católico y se había habituado a la monótona vestimenta de las profesoras Con su capucha y sus tétricos ropajes Un amigo de cuarto curso le contó que el espectro de la monja lloraba de arrepentimiento Al haber asesinado a cinco de sus hermanas por celos, envidia y venganza Y que su alma estaba condenada a llorar por toda la eternidad Bah, Pedro se reía de esas patrañas y por eso ni se inmutó cuando sentado en la taza En el último de los seis cubículos del baño de su planta Escuchó que alguien entraba Era de noche y la luna reflejaba sus rayos en las baldosas ¿Quién eres? preguntó La única bombilla del baño parpadeó El arrastre de unos pies que se dirigían hacia él le inquietó Instintivamente comprobó que había corrido el pestillo Rápidamente se subió a los pantalones del pijama y contuvo la respiración Quien fuera empezó a llorar El muchacho no se atrevía a pulsar el tirador del agua Aquel llanto se hizo más intenso, más amargo y más profundo Pedro estaba empezando a asustarse ¿Eres tú, Arturo? El silencio le trajo a la mente todas las historias que se contaban de la monja Se armó de valor y abrió la puerta de golpe esperando ver un fantasma tétrico Pero no, no había nadie Respiró profundamente Dio unos pasos hasta la pila y se lavó las manos De pronto la bombilla estalló y Pedro dio un respingo Miró a su alrededor buscando algo indeterminado Pero estaba solo, sin duda La luz de la luna que entraba por los ventanales Lo empezó a impregnar todo Se disponía a irse cuando recordó que no había pulsado el tirador del agua Y al abrir la puerta se leló la sangre Era ella, la monja, sentada en la taza, con las manos en la cara Lloraba desconsoladamente Y sus lágrimas caían como pedacitos de hielo Sobre los pies descansos del niño Salió despavorido Corrió hasta su cuarto Y se tapó la cabeza con las sábanas Muerto de terror el resto de la noche Nunca más volvió a reírse de las historias Que se contaban en el colegio Aunque él se guardó la suya Para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!